Hola amigos suscriptores que han estado al pie de este recorrido decirles que ya cruzamos el cerco, ya estamos en el otro perveno, estamos en el otro lugar lo cual esta mas despejado, donde ustedes pueden ver una area pues bastante bonita un paisaje pero chulada podemos decir donde a este lado vemos solo montaña y a este otro lado podemos ver que alla pues esta la comunidad de Cuilapa arriba un lugar pues que vio nacer al Salvador Go, asi es de que exclusivamente en Salvador Go seguimos aqui mostrandoles parte de la naturaleza, de lo que nosotros conocemos estoy muy contento de que nos acompañen y tambien alli al camarógrafo tambien que anda alli pendiente alli asi es de que aqui seguimos en este bonito recorrido mostrandoles pues lo que nosotros conocemos y asi es de que dejennos por favor alli sus comentarios y que si ustedes ven algun arbol y lo conocen con otro nombre por favor alli pues hacerlo saber porque es bueno tambien decir miren este arbol en tal parte en tal pais lo conocen de esta forma y en este de otro asi es de que eso es muy importante tener el dialogo alli con ustedes asi es de que por este lado pues este terreno era igual que cualquier otro era como aquenos o como aquel donde las vacas nada mas llegaban a comer pasto y maizillo pero aqui han sembrado de una clase de zacate que entro aqui a esta comunidad hace como unos dos años aproximadamente esta clase de zacate esta aprobado en no me recuerdo en que pais pero es comercible para el ganado y en verano puede estar creciendo aproximadamente un centímetro diario en invierno crece mas centímetros diario no recuerdo cuanto pero es totalmente resistente a la sequedad, a lo último, este resiste la sequedad a lo último. Creo que este camarógrafo es el bombazo o es el otro? Bombazo. Bombazo Eva? Si. Así le llaman, bombazo. Pero es un zacate totalmente adaptado. Si pueden ver aquí la vaca no lo arranca cuando muerde, ve. Ella lo corta, se lo come, pero no arranca la macoya, o sea la raíz. Porque este como que a muchos no le gustan sembrarlos porque como que cuesta más porque se siembra con chuzo. Se siembra con chuzo. Y hay otros que solo riegan la semilla y el ganado allí muerde y lo arranca y allí acabó todo. En cambio este no. O sea, este tiene más costo de sembrarlos pero, pero tiene buen, o sea que se pobla bien pues, porque mire aquí este, estas, estas matas ya no es fácil que se pierdan ya. Ya no, y allí va retoñando. Va retoñando y va retoñando y ya el ganado va buscando lo verde y ya lo va comiendo. Incluso también lo seco se lo comen en verano. Lo que no veo yo es un chilolo pa. No se ven todavía. Todavía no han salido. No se ven. Como que están esperando otro aguaje pa. Para no hacer con todo. Para no hacer. Le gustan los chilolos pa. Ah si hombre. Son buenos pa. No pa, usted ya los ha probado en pupusa. Si. No hombre, si se compra queso especial para hacer pupusa, se les echa. Miren lo que les comentaba miren. Miren. Aquí las vacas le han pegado con todo. Pero no han podido arrancar la raíz del zacate. ¿Ve? Aquí está el surco bien poblado. Está chulada. El zacate esta es bueno porque allá está la vaca dándole toda la matita del zacate. Pero no los arrancan. Se siembra como milpa. Si, lo siembra como. Similar. Se siembra como milpa. Como sembrar milpa. Como sembrar maizillo. Y hoy este año estamos con todo para sembrar maíz, René. Si hombre, estamos con todo. Estamos con todo. Está bueno. Hay que buscar el chuzo. Y el invierno se ve que trae buen, buen comienzo. Si. Porque han caído buenos aguajes. Han caído buenos aguajes. Lo cual pues ya la tierra ya se encuentra con bastante humedad. Aquí vamos, vamos a, siempre en este bonito recorrido acompañándonos ahí ustedes. Y muchas gracias por acompañarnos. A continuación acá en este otro terreno les vamos a mostrar otra clase de zacate. Y ustedes van a poder evaluar este, la calidad y todo según la explicación que yo les voy a dar. Así de que vamos a ver esta otra clase de zacate. Y vamos a darle a conocer el nombre ahí. Ahí está, dijimos que era el bombazo. Vamos a pasar aquí el cerco. A ver, no hayamos una vaca brava por ahí. Pasen ustedes, le voy a levantar aquí el cerco. ¿Por qué? Está bien templado este cerco. ¿Vale? Así está. Y este, este zacate, este nosotros lo conocemos como jaraguas. Este es el jaraguas. Pero la diferencia de este zacate es que él crece bastante alto. Y esta caña, esta caña ya, la vaca ya no se la comen. Ya no se la comen ya. Pero estamos hablando ahí como decía el camarógrafo vendió hoy. Este no se siembra como aquel. Es más fácil para sembrarlo porque sólo cuando, digamos que esta aquí tiene la semilla. Aunque ya no la tiene. Vamos a hacer un simulacro ahí de cómo se hace para sembrarlo. Aquí es donde está la semilla de este zacate. Lo cual ya no estaba. Este lo, lo, hay quienes lo desmenuzan así, ve. Así y van sacando la semilla. Le echan los sacos y de ahí la van regando así, ve. Pero yo me he fijado que hay quienes llevan el zacate y lo van tirando así. Lo sacuden, lo tiran, lo sacuden y lo tiran así. Y ya cuando caen los primeros aguajes, allí donde ha caído, allí nace la semilla. Pero, pero para mí que tiene menos comida para los animales que aquel. Porque mire si usted puede ver a aquel le comieron, le comieron hasta el tallo que él llevaba. O sea, lo tienen peinado pues. Son pocos los que, los que se han quedado, que han echado flores. Porque hasta uno, que se han quedado un poquito más alto. Pero este, todo está así. Y si quieren moverlo. Ya si lo vemos así a fondo, pues tiene poca comida. Tiene poca comida para los animales. Pero también se pobla bien, va. ¿Ves? Solo que este zacate, cuenta con una cualidad. De que se puede limpiar alrededor. Hacer rondas. Y se puede quemar. Y no se quema. Si se queman los secos, pero el vuelve a... A crecer. A retoñar. A retoñar con una potencia, pero sorprendente. Aquí también he encontrado un palo bastante... Bastante chulado. Y peligroso a la vez. ¿Cómo lo conoce usted este camarógrafo? La verdad no lo conozco. ¿No le ha escuchado el nombre? No. ¿Pero si ya lo ha visto? Si. Este se llama uña de gato. Este es el uña de gato. Pero este es peligrosísimo. Que usted no lo detecte y pase corriendo. Miren. Miren. Y se rompe mejor mi cuero y la espina no se quiebra. Miren. Miren. Y si usted pasa corriendo y no lo ve. No hombre. Digo, guardi. Miren. Tiene una posición adaptable. Miren. Y esto es duro. Como que lo apriete y lo apriete. Solamente que esté podrido. Se quiebra. Ya ven. Miren. Se corta con facilidad. Miren. Miren. Queda pegado. O sea que. Eso le ayuda a que cuando usted pase y se pase raspando. Ella no se va a quebrar de aquí. Sino que se va a quebrar de aquí. Y se la va a llevar el cliente ahí prendido. Miren. Miren. Usted me rompe la camisa. Miren. Aquí está el famoso uña de gato. Bien bonita se ve el estilo y todo. Bien bonito. Y. Ya hay una ciencia miren. Aquí está uno. No significa. No significa. No significa. No significa. No significa. En lo que se convierte después. Miren aquí donde había caído hay más miren. Tres. Tres. Aquí. Tres. 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 Y si usted. Tres. La aprieta y todo. No se quiebra. Pero si usted la quiere cortar. solo tiene que medio jalarla, medio, ya les vamos a mostrar porqué, si ustedes ven el tallito donde está pegado tiene una vuelta así es de que cuando cuando ella se pega y usted se jala se va a quebrar de aquí ve por la comba que tiene y se quebró y mire brinco de aquí y aquí siempre quedó pegado cabal se quiebra de donde tiene la vuelta así pero tiene unas espinas letales si le agarra la piel la piel se la ruña toda y mire cómo cómo hace la piel bien bien no digamos una parte aquí que es más más vulnerable mire cómo ir este es el famoso uña de gato no sé si ustedes allí lo conocerán con algún otro nombre o conocerán allí la porque tiene forma de garras también pueda tener en otro país pueda tener otro nombre es importante y que lo hagan saber para que nosotros ya este lo identificamos también con otra versión con otro nombre vamos a proseguir por acá siempre caminando en este bonito clima que tenemos ahora y mostrándoles allí tanto que que hay en nuestros nuestros lugares acá para mostrarlos aquí nos hemos copado con algo pero sorprendente que les va a gustar mucho estamos hablando nada más nada menos que de de una ceiba mire que bonito como crece para llegar se convertir en grandes árboles vamos a explicar un poco acerca de de esta ceiba de esta ceiba si ustedes lo conocen con algún otro nombre ahí por favor pueden hacernoslo saber y y nosotros poder identificarlo también vamos a cortar una espina vamos a cortarle una espina para que ustedes para mostrarles algo acerca de lo de la espina vamos a ver si la podemos extraer no se despegó no se despegó no se despegó creo que necesitamos fuerte el golpe quiero ver esta ahí esta muy bien parece como si fuera corcho o algo no pesa nada igual no es no es no es madera así como un corriente de la que del cual está hecho como si estuviera hecho de la misma cáscara del mismo material de la cáscara pero si usted la golpea aquí no se va a quebrar no se va a quebrar no se va a quebrar tan fácil pero si usted la la golpea para abajo se quiebra pero imagínese ahí camarógrafo usted va de noche no lleva lámpara y va un poco apresurado porque lleva un poco de miedo y va a pegar en un palo imagínese Dios guarde no se va a pegar con todo el pecho así va este es importante que ustedes se den cuenta de que este este palo esta ceiba contiene espinas aquí porque está pequeño porque es un árbol joven no es adulto y este es innumerable los centímetros que puede crecer en años así es de que aquí a mis espaldas está uno que si ya este tiene años yo desde que tengo uso de razón ya estaba esta ceiba ahí así es de que posiblemente esta sea de las semillas de allí así es de que aquí está la ceiba otra cosa muy importante también que poder que podemos saber de esta clase de árboles que si usted al porte si este lo hubiéramos encontrado más pequeño más delgado por aquí así tendría un porte más menos más pequeño y usted viene y escarba aquí y le busca la raíz vertical y usted se la corta este estos palos se hacen bien bonitos porque ya no crece alto sino que se va para los lados y se hacen unos árboles pero chuladas bien bonitos así es de que esto ha sido el árbol de ceiba si ustedes lo conocen con algún otro nombre ahí es bueno que nos lo hagan saber para conocerlo también nosotros se ve tan bonito pero peligroso peligroso peligrosísimo vamos a meternos por aquí para para llegar a a visitar los otros los otros son los para la media ove pero creo que tenemos filas por este lado hay mucha fila ahí en esta esquina también es muy peligrosa porque sale, nace a contra, osea que si usted pasa pegando esto lo va a detener enseguida mira, nace aca, osea que si usted lo chove para aca, para aca abajo no hay peligro pero si soba la mano de regreso aqui esta, llegamos a la selva este si es un árbol ya bastante adulto y las espinas desaparecen desaparecen por completo no tiene ni una espina en lo que es el asca esta es de una sombra tan bonita que da y como les digo sin dudarlo pues de aqui salio la semilla que donde nacio la selva que le mostramos ahi porque ya esta ya, ya quiere dejar repuesto así que hemos llegado aqui a la selva hacia el objetivo ahi que lo habiamos propuesto y ya les mostramos este árbol que lo cual es grande y es uno de los mas grandes que contemplamos aqui en Coilapa despues seguido de los conacastes que son tambien hay unos bastante grandes asi de que yo les agradezco por estar ahi pendientes y como les digo si ustedes conocen alguna especie de árbol con otro nombre por favor ahi hacernoslo saber y nosotros lo vamos a identificar porque en Costa Rica el iscanal lo conocen como cornizuelo y asi de esa forma en otros lugares los conocen diferentes asi de que saluditos muy especiales y para todos los amigos que nos han acompañado en este bonito recorrido y decirles que nos veremos al proximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!